¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos con una reacción a un artista que me habéis pedido hasta la saciedad y que sinceramente llevo escuchando mucho tiempo y me encanta. Este artista es De La Osa, así que chicos, un auténtico crack, ¿vale? Un auténtico crack y a la canción que vamos a reaccionar hoy se llama Tommy Hill, que bueno, voy a leer el título porque tiene muchos artistas por todos lados y bueno, básicamente es De La Osa y J. Motz, Tommy Hill, featuring Easy S, un perro andaluz, ¿vale? Del disco nuevo de De La Osa. Sinceramente, me encanta el artista, me parece brutal y bueno, no espero menos de esta canción. Pero antes de comenzar chicos, aviso muy importante, hoy salía nueva temporada de Fortnite, ¿vale? En la cual podéis usar mi código para comprarla y eso pues la verdad es que me ayudaría muchísimo, a ver si conseguimos subir un poquito ahí las ganancias porque de verdad es que no doy pa' más. Y nada, dicho esto chicos, vamos a darle caña a la reacción y a ver qué tal está. ¡Go! Tommy Hill Del disco Un perro andaluz, ya sabéis. Me mola mucho el rollo Old School que tiene siempre De La Osa, tío, me encanta, me encanta, o sea, por eso, solo por eso, por el rollo Old School, el beat que he escuchado, nada, solo por eso un puto 10 que te llevas, amigo, o sea, me encanta. Tamás a los Scooby, primo you don't know me, fuck the police, en el corte robando a Tommy. Ellos no quieren dar caza como a Vax Bunny, y yo Chile en la suite comiendo pastrami. Ey yo, Jay, we marry the coches de Vega Sicilia, como buenos italianos dos por la familia. Esa puta era mala, como tu envidia. Del éxito al fracaso hay una fina línea. Hermano, si pasas todo el día mirando al jardín del vecino, se te secan las orquídeas. Game over, billetes en la lavadora, todo por esto, todas las canes, la brasa, yo tengo que vivir siempre al lado de una farmacia, igual que de una iglesia, es por si algo malo. Pacio, easy, suena puro, como un Yasuni. Tío, mola mucho porque es muy rollo Old School, pero, pero español, ¿sabéis? O sea, vosotros cogéis una canción rollo americana, antigua, Old School, y se parecen, o sea, no es que se parezca, sino que el rollo es muy parecido, solo que esto es actual y en español, ¿sabéis? No sé, a mí, a mí me encanta, a mí me mola mucho, tío. Por eso, por eso escucho de la OSA tanto, aunque vosotros no lo, no lo sepáis, ni nunca hayáis visto una reacción de él en el canal. Lo escucho bastante, bastante, me lo enseñó, me lo enseñó un colega y desde ese momento, vamos, lo tengo quemadísimo, así que aprovechando que ha salido esta canción hace más o menos 3, 4 días y no la había escuchado, pues hago reacción y pa'lante. Mientras se tatúa... Mientras se tatúa está ahí masterizando, by the way. Miren la mata, full de mango. Estamos recogiendo todo lo que pasamos sembrando. Dime el negocio, el cómo... Miren la mata, full de mango. Y aparezco con mis niños pa' hacer el intercambio. Suena muy tocho, eh, o sea, esto suena muy tocho, amigos. Todo. Oyendo Cypress. Cypress Hill, un pedazo de grupo. Ni hambre, ya la tienen a la sala, manos en el aire, eh. ¿Cómo fue papá? Porque han enterado en avión de ciudad en ciudad. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Qué es lo que está papiando? ¿Cuándo vienen los chivatos, loco? Ahí no, ¿dónde están? Tengo socios, no fans. Cerveza y hace pan. Vida y muerte como can. Vivo y muero por mi can. Ten cuidado con quien te juta o se te trunca el plan. ¿Cuándo vienen los chivatos, loco? Obligando a esos cron a retirar a los can. Qué tremendo, tío. Qué de referencias, qué de referencias a canciones antiguas, tío. O sea, qué tremendo, qué tremendo. Que, por cierto, minuto 226, ¿vale? El vídeo está grabado en Buenos Aires, Medellín y Bogotá. Grabado y editado por Garuda. Que, que si no me confundo, Garuda es el grupo de follones. Bueno, grupo. Incluso, no sé si es follones a 100%. Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Quería recalcar eso. Que está grabado, pues, en Buenos Aires, Medellín y Bogotá, ¿vale? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Los entierro en mi jardín como José Bretón. Amigos, eso, eso para quien, para quien no sea de España, a lo mejor le resulta un poco complicado entenderlo. Básicamente, José Bretón era el padre de un par de niños a los cuales asesinó y los enterró en un jardín, en un campo, ¿vale? Historia triste, pero bueno, os lo explico más o menos para que podáis entender esa referencia. Si no, no me fío ni por recomendación. Siga hueca la ala de mis putos calafón. Dedicado a toquen a esa chica bajo la presión. Religión, ¿cuánto quieres que te pague? Sé que me dijiste que haces el triple de lo que eso vale. A ti te quitan la correa cuando el lobo sale. Nunca he visto un perro que solito se desembozale. Eh, suave, adoro como sabe. ¿Saben qué pasó yo cuando oye los graves? Dame lo que habíamos hablado y guarda tus modales. Abanza a pisos, torne y a buscar. ¡Qué bomba, tío! ¡Vaya brutalidad de tema, amigos! De la osa, de la osa, de la osa. Bueno, chicos, pues hasta aquí la reacción a Tommy Hill de De La Osa junto a J Mods. Y un featuring con Easy S, que sería, pues supongo, el productor, ¿no? I don't know, el creador del beat, maybe, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, el caso es que el tema me ha parecido brutal, muy old school, muy guapo, tío. Muy guapo en general, así que yo le meto un 9 sobre 10, aunque al principio ya he dicho 10, pero bueno, era una manera de decir que me está gustando mucho, ¿vale? 9 sobre 10 para este tema, eh, personalmente me ha gustado mucho, sobre todo el rollo que tiene. Y ya está. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que podéis darle al like, podéis suscribiros y todas esas cosillas. Y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y Alt F4.